A la redacción de Enlace Noticias ha llegado una denuncia por habitantes del sector del barrio San Martín, quienes se encuentran consternados debido a un caso de maltrato animal que se presentó en el sector del nororiente. En cámaras de seguridad se ve el momento en el que un hombre ingresó a un callejón de la zona donde se encontraba el canino y según manifestaron habitantes, le dio de comer al animal esquirlas de vidrio, hecho que le produjo minutos después su muerte. Un perrito que de mi cuadra donde vivo lo solieron matar dándole vidrio molido. En la tarde del sábado en la noche un individuo, los vecinos de la cuadra dicen, y en esas estamos nosotros mirando de que hay un tipo que llega a la cuadra, entra, llama al perrito y le larga algo de comer. El perrito sale en el momento hacia afuera del callejón, da media vuelta y al entrar al callejón para ir a su casa, cae al suelo y de una muere. O sea, lo que yo quiero colocar la queja es que la persona que lo hizo, si hizo este daño a un animalito, puede hacerle un daño a un niño o a una persona adulta. Zoraida Santiago, defensora de los animales y representante legal del Grupo Bienestar Animal, se pronunció al respecto sobre este maltrato al canino. El Grupo Bienestar Animal lamenta la situación de vida que están teniendo los animales de la ciudad de Barranca, Bermen. Tal es el caso como el del barrio San Martín, donde un individuo llega a este barrio y llama a una mascota, le da de comer y ese animalito resulta envenenado. En esta ocasión tenía dueño, pero de igual manera están sucediendo con los animalitos en condición de calle. No hagamos trato con el maltrato. Denunciemos estos casos de barbarie, de maldad, de frustración, en estos tiempos donde los seres humanos están descargando su furia, esas intenciones de maldad contra los animales. Se conoció que esta no es la primera vez que se registran hechos de maltrato animal como en este sector. La comunidad del barrio San Martín hace un llamado a las autoridades locales para que investiguen lo sucedido y evitar que casos como estos se sigan presentando en el distrito.